Gente linda, gente linda, gente buena, aquí otro capítulo más de Patuku Gaming, con el a fuego, el pori y el bacalao, porque nadie se conecta, pero vamos a meterle estos mapas nuevos. Sí, estamos aquí en los DLC, probando los mapas nuevos, a ver si son divertidos. Mira, ya me metí por donde no era, ya me metí por donde no era. Te vi, estaba al frente mío, cogiste para la pared. Ya cogí por un portón que es imposible de meterse. Ya sé que es como me decía mi amiga, ya sé que es como me decía mi amiga, por ahí no, por ahí. Por poco cojo cuando no era. Mira, 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 estoy cogiendo la curva cuando no. Estamos jugando un juego de Nintendo que es familiar, pero el canal no es familiar. No, mira y cojo la curva cuando no es también. Que a la madre, esto es lo malo no es conocer la mierda parte de esta. Eso ahí en el medio parece que es un atajo de un lobaldo. Sí, parece, 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 pero no lo es. Sí, adiantro, están tirando verde a todo lo que da. Sí, mano. ¿Quién será? ¿Será el que está detrás de mí, tercero? Frustrao, el tercero Frustrao. No, me están tirando a mí. Ah, el que te dio con el rojo. Frustrao. Adiantro. Te ves que tenías honguito a todo lo que da. Ay, mira, cojo curva para donde no es. No sé, pero... Ah, y va, esto cambió. Sí, cambia, cambia, cambia. Estoy dándole a todas las paredes. Diablo, esta gente viene de frente aquí. Mira qué embuste, hermano. Sí, sí, sí. Hay una bala. Ah, papi. Me dio todo el mundo, el rey mundo todo el mundo, papi. Y llegaron dos otros malas. Y pasaste una bala y todo. No sé, como el cuarto azul que continúa. Papi, es que está frantic para ver esto, eh. Fuerte aquí. ¿Qué es esto? Yo no sé si es para la izquierda o para ver esto. Sí, es como que confuso, loco. Cojo para donde no es. ¿Ustedes cuantas veces yo trataba de coger para donde no es? No sé ni cómo llegué. Yo ahora. Este mapa, ¿cómo se llama? El mapa Confucio. O se llama París. ¿Sabes por qué? Tú ves muchas calles y tú dices, ah, ¿es para acá o para acá? Pero tiene y le da la pared. Yo no tengo los espejos puestos. Ah. Ahora va para Longuito. Por lo menos no me ganó ninguna de las computadoras. Por lo menos. Que por poco, por poco me ganan. Y fue, no, no tumbé a este porque tiré un. Tiré un colorado y no sé por qué razón. Dio un poste que el poste estaba a la izquierda mío. Porque yo le tiré uno y hice que votara. Y no tenía más nada. Yo sé que andaba en no. Porque ellos siempre sacan algo y estaba en no. Y dio en el poste, papi. Que si, ¿no? Hubiera sido otra historia, papi. ¿Por qué me dijiste eso? Tan sexy, ¿verdad? Es como que bien. No, no, es que a mí no me importa que Pony me gane, pero que me gane tú sí. ¿Entiendes? Fíjate, ¿sabes qué? En este caso, en este juego, usted no se puede afortunar conmigo porque yo sí. Básicamente la leña de aquí. Ustedes son la competencia. Ya, entre, hermano. La competencia. Que me quede atrapado y estos están abusando conmigo. Pero abusando. A fuego, déjate dar con un cojo. No sigas bloqueándote. Me tienes afortunado ya. Por ahí va algo pa' ti. Ah. Ahí ya lo estáis. ¡Uy, cosi! ¡Me pasó uno pa'l frente! ¡Diantren! ¡Diantren! ¡Es un momento! ¡A la madre! ¡Diantren! ¡Ay, no me chaves! La hace de volar por aquí, como estaba pequeño, me fui de abajo. Mi modo, mi modo. Yo nunca he visto a nadie que vuele por abajo. ¡No, no, no! ¡No me den! 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 ¡A la madre, hermano! Me salen... ¡Los tres colores me salen a los últimos, hermano! ¡Y quedé en cuatro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que den cuatro como me gusta! ¡No grabé esto, viste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este no vale, este no vale! ¡Ja, ja, 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 ja! porque ya nuestro canal ya nosotros dijimos que a la que llegáramos los 30 suscriptores ya íbamos a contratar a alguien un editor de Camtache no hay manera en este mundo que este video se llame Bacalao en 4 como le gusta no hay manera Bacalao en 4 como le gusta yo creo que yo puedo cambiar el resto de este video si gano editalo le podemos poner a fuego por poco gano mira mira que uno lo tira papi nos tiró papi nos pasó si baro de verdad ya yo me di cuenta que es la computadora que te encontramos es que te estoy diciendo lo puse hard para ustedes y fue así para mi ay dios mío señor baro tiran una de alada yo no sé quién puede no tenía nada para proteger pero que tener un pinchonguito ay mira me empujan para la mierda esta mira como me quitan yo que tengo una estrella que la voy a poner al frente tuyo para llevarte redado y me tiran un pata y me la quito no sé si no lo puedo pasar computadora no lo puedo pasar ay dios si tú eres computadora también porque yo no te puedo pasar a ti tampoco yo decía porque no te alcanzo y que tú tienes una estrella también mira 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 los musélagos no le dan a nadie me dan a mi papi jajajaja mira yo le pasé por entremedio a todos y a mi nunca me tocaron ay dios mío adiantri casi te caí la piedra encima ay casi me caí en esta sí que estoy malita porque estoy chocando mira mi este caí papi de dios papi no puede ser no puede ser tengo tres rojos mira 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 si me quitan el de eso tú me estás chavando diantre me parece que veo un lindo polisito vete para allá no me vas a ver más nada ah diantre te dieron veo un lindo fueguito ay se protegió no me vas a ver más nada ya se le quedo n ¡Cantre, hermano! ¡Papi, mira! ¡La piedra tiene una sombra! ¡Nunca la vi! ¡Papi! ¡La aldiana me está dando para ti! ¡Qué es eso! ¡Papi, le metí con el verde a fuego y le pasé ahí al final! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué cosa cañona! ¿Con un verde? ¡Ah, escogí la que no era! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Me asusté! Yo estoy tan salado, papi. ¿Qué estoy tan salado? Porque me pueden dejar coger tres veces y a ustedes una cada uno y salen de ustedes. ¡Papi, allá fue! Lo maltraté bien duro, eso quedó brutal. Le dieron con el azul, yo me aproveché y le metí con un verde. Fui desde primero a como séptimo. ¡Hasta fue! ¡Hasta bacalao te pasó! No, no, no. ¡Maldita sea! ¡Ven a cómo me empuja, mano! ¡Maldita sea, brother! Esto es una maldición. ¡No! ¡Ay, suena era a mí! Yo pensé que era a mí. ¿A fuego? Cógelo con calma, papi. Cógelo con calma. Cógelo con calma, bebé. Cógelo con calma. Y entre papi, la villager está a otro nivel. Papi, la villager está a otro nivel. A otro nivel estoy yo, papi. A otro nivel estoy yo. Estoy buscando a quien me aparece. Estoy buscando a quien me aparece. Le he tirado con 20 rojos locos y se los esquiva a todos. Ahí está, por fin de pase. Ahora es ella la que me está tirando cojo a todo lo que da a mí. Papi, tú me tienes que estar fastidiando. Yo lo tiré pa'lante sin querer y te dio así. Bueno, no sé si es el mío, porque yo sé que lo tiré pa'lante. Y ahora papi, me están tirando con hojo y en mala fe. Y desea saber quién es el puerco. Ah, y mira quién es el que está atrás del puerco. Papi, la villager está a otro nivel. Mira, está encima de ti, loco. No te da un break. Te di, te di. Y te salvó esa cosa. Y me distrae. Y me distrae. Y me distrae. Papi. Eso en cámara lenta se vio demasiado, papi. Hizo. Papi gané el oro. ¡En la mierda de allí! Papi, para que tú veas. Ah, no, no, pues al diálogo. Al diálogo. No quedo ni el oro. Y la medalla de barro. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Como vieron, cambié mi avatar. Y ahora tengo la coro. Espero que se hayan disfrutado. Estarán con nosotros. Acuérdense de suscribirse. Dale like. Ahora, gracias con los panas. Que los más duros jugando Mario Kart. Están para tu juego. Eso es así. Cuando no estoy jugando yo. Bueno, mi gente. Yo quiero decirle unas pequeñas palabras de motivación. Mira. Si tú sueñas fuerte. Y tú te vives esa experiencia del sueño. Que todo el mundo sueña. Porque es un sueño soñado. Tú lo puedes lograr como yo. Cogí a estos dos. Que son los que juegan este jueguito. Y dan pela en él. Y mira. Los partí a los dos. ¿Ves? Usted lo puede lograr, mi gente. Usted lo puede lograr. Nunca pierdan ese sueño. Se cuidan. De la misma manera que tú puedes soñar el sueño. Como él dice. Yo quiero. Yo quiero decir. Yo quiero despedirme. Porque yo hice el intro. Yo quiero despedirme también. Lo mismo pasa con las pesadillas. Si tienes una pesadilla, pesadillao. ¿Entiendes? Pues es concurrente. Y no importa. Tú quieres despedirme. Sí. Para mí. Para mí. Fue como a los Freddy Krueger. Estas. Estas tres partidas. Estas cuatro. Cuatro fueron. Vamos a darle para el otro. Y voy a estar pendiente cuando suba este video. Porque al otro. Yo voy a ganar. Porque yo tengo que centrarme. Sí. Yo tengo que centrarme. Más que un objetivo. Y el objetivo tiene un uniforme violeta. ¿Entiendes? Bueno. Yo creo que tú deberías focarte más en la Villager. Que te partí ese joyo. Y no en nosotros. Bueno. A la Villager hay que cogerla. Hay que tenerla también con respeto. Pero el Violetita. Eso no. Eso es tu. Esa es la única corona que tú vas a ganar en toda tu vida con nosotros. Esa es la única corona. Papi. Pero la gané. Olvídate. Aunque haya sido una bella. Yo voy a decirle no. Una bella. Yo le partí el culo. Ah. Y lo tengo de evidencia, papi. Porque esto va a estar en YouTube para siempre. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos. Vamos. Vamos para los dos. Y lo más seguro. Si tú buscas en el canal de Patuco. Y pones cuatro. Va a aparecer este video. Ha 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 ha.